Hola a todos, bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de sugerencia de lecturas. Lo que les voy a recomendar es un libro que terminé de leer en un club de lectura que estoy haciendo. Ahora seguramente vamos a leer otro y tal vez se los recomiende o no, no sé si es bueno, se los recomiendo, si no, no. Este particularmente a mí me gustó porque es una novela, como si fuera una novela historiada, es una novela de ficción. Se llama El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Es una escritora mexicana y les voy a leer la sinopsis del libro y obviamente es digital. Cuando les recomiendo un libro, en este contexto especialmente de pandemia, se los recomiendo pudiéndoselos facilitar también. Así que abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que se lo descarguen. Se lo pueden descargar en distintos formatos, PDF, libro electrónico y demás. Está bueno porque lo pueden descargar a sus necesidades. Hay varias páginas que por el contexto de pandemia están abiertas, así que bueno, estamos aprovechando eso. El día que no tengamos tantas páginas abiertas con libros libres, bueno, veremos qué hacemos. Pero por el momento se puede. Así que es un hermoso libro, a mí me gustó mucho. Tiene una historia que cuenta un narrador. Ese narrador es un niño que todavía no ha nacido en una familia de campo mexicana que empieza la novela a transcurrir cuando el nene no nació. Después el nene nace y después el nene crece, es niño, adolescente y adulto y termina la novela con él contando la novela de adulto. No les voy a contar el final, obviamente, pero sí, más o menos, el tránsito de la narración es ese. Dice, en Linares, Linares es un pueblo mexicano en la novela, al norte del país con la revolución mexicana como telón de fondo, porque la novela transcurre a principios del siglo XX, 1900, 1915, alrededor de esa fecha, Un buen día, la vieja nana de la familia, de la familia Morales, abandona sorpresivamente un reposo que parecía eterno. O sea, estaba todo el tiempo en su silla observando el paisaje y de golpe se encuentra con que la nana sale corriendo. Pero parece de golpe perderse en el monte. Cuando la encuentran, sostiene en sus brazos un pequeño bulto, uno en cada brazo. De un lado, un bebé deforme, y del otro lado, un panal de abejas. Ante la insistencia, la nana conserva a ese bebé y cuida a ese pequeño. La familia decide adoptarlo como si fuera un ahijado. Es un bebé, la historia comienza con un bebé abandonado, con una deformación que después en el libro van a saber sobre qué es. No les quiero contar absolutamente todo, pero está muy bueno. Otra cosa que en el libro se menciona, y que en ninguno de los resúmenes que yo he visto se menciona, es que también transitan la pandemia de principios de siglo, lo que es la gripe española. También transitan la gripe española en la novela, y es muy interesante porque el libro está escrito en 2014, y cómo observa la pandemia desde un lugar nunca vivido. Y nosotros ahora al leerlo, estamos leyendo, parece nuestro momento en este instante. Es muy interesante la visión de la autora, porque la visión de la autora claramente es una visión de algo que no se vivió nunca, y de que se ve a la distancia. La pandemia, el aislamiento que todos debieron transitar de tres meses, más o menos cuatro meses, cuando surge, cuando estalla la gripe española, en el medio de la Primera Guerra Mundial. Con todo lo que ustedes saben, no les voy a contar todo lo que sucedió en relación a la Primera Guerra Mundial y la gripe española, porque eso se habló un montón en estos días. Pero bueno, justamente es lo que en la novela es interesante, porque la novela no está escrita ahora, está escrita hace unos años, y tiene una visión bastante distante del problema, y hoy en día es muy actual. Entonces es interesante poder entender que esta ficción es muy interesante por eso, porque transita muchos tiempos. Principios de siglo, Primera Guerra Mundial, gripe española, después de eso viene la Revolución Mexicana, que tiene todo un tema con la división de tierras en México, y después de eso, en el medio de todo eso, la historia familiar, que hay historias de todo tipo, de amor, de amor entre hijos, de amor de una pareja, de amor entre abuelos, de amor entre... Hay un montón de cosas para analizar en vínculos y un montón de cosas lindas. Tiene su sabor tristón por momentos, pero es muy linda la novela. Así que, se las recomiendo, mañana la seguimos.